Recorriendo los pueblos que con voz baja van murmurando Con más ganas que miedo si nuestra polca siguen cantando Yo te digo mi amigo que a este canto le está faltando Un requinto que suene y que brille como el de Juan Cancio Yo soy ese viajero que va gritando, que va cantando Yo soy el guitarrero que galopando sigue rasgando Ay que tierra heroica de gente hermosa y que bella raza Ven cantar conmigo bajo este árbol con la cigarra Tu flamear en cada escuela mi bandera Te voy cantando si en cambares ayayay Ay mi asunción solo te pido no me celes Y el instante tus recuerdos van quedando para mi Yo no sé hermano mío porque no tomas esa guitarra Néstor Lono se espera aquí llegando por caballero Y a los cuatro vientos retumba el nuevo grito de esta raza Curaje y puyajú que robamos hoy de dioses del cielo Yo soy ese viajero que va gritando, que va cantando Yo soy el guitarrero que galopando sigue rasgando Ay que tierra heroica de gente hermosa y que bella raza Ven cantar conmigo bajo este árbol con la cigarra Tu flamear en cada escuela mi bandera Te voy cantando si en cambares ayayay Ay mi asunción solo te pido no me celes Que el instante tus recuerdos van quedando para mi Tu flamear en cada escuela mi bandera Te voy cantando si en cambares ayayay Ay mi asunción solo te pido no me celes Que el instante tus recuerdos van quedando para mi Te voy cantando si en cambinas Te voy cantar conmigo bajo este árbol con el clube de sweatyidad